La verdad la perspectiva es muy buena, creo que el objetivo está claro de nosotros, de los dirigentes, el cuerpo técnico de la gente que es proponerse en primera. ¿Cómo lo recibió la pretemporada? Bastante bien, creo que a mi me tocó las partes últimas del amistoso, pero esta semana voy a ponerme en forma con el cuerpo técnico, con el PF para estar bien al tal del compañero. ¿Cómo lo recibió el grupo? El grupo es bastante bien, un grupo joven, bueno, humilde, que quiere salir adelante y eso es bueno, habrá que trabajar para hacerle las cosas. ¿Esa garra guaraní se puede esperar suya? Sí, mucha garra, mucho temperamento y mucha experiencia también, hablarle mucho porque es un equipo joven, como dije, y espero aportar mi granito de arena. ¿En un nivel de 1 a 5, en qué nivel llega Arnaldo? Y ahora estoy en un nivel 4, me falta, como te dice, un poco de parte física porque él ya en Paraguay acaba de terminar el campeonato, yo vine al terminar, ya vine y me falta el acondicionamiento. ¿Cómo se da su vinculación a Alianza Petrolera en el tema contractual? No, estoy por un año, por un año con opción de compra, ellos tienen las opciones, el pase es mío y bueno, ahora espero hacer bien las cosas para poder quedarme aquí porque Colombia es un lindo lugar, tiene un lindo fútbol donde se juega, donde se ve mucho también. ¡Gracias!